En esta lección aprenderemos a usar un dataset tipado en una aplicación WinFont. Para ello lo que tengo es un formulario simple WinFont con dos botones. Uno para poblar y mostrar los datos en un dataset tipado y otro para actualizar estos datos o refrescar estos datos en la base de datos. Una vez construido el dataset tipado en las anteriores lecciones lo que vamos a ver ahora es cómo poder trabajar con él. Nuestro primer paso va a ser irnos a la ventana de herramientas en el menú o sala para data, seleccionar el dataset y arrastrar nuestro texto formulario. En el asistente seleccionamos dataset con tipo o dataset tipado y seleccionamos el dataset tipado que hemos construido anteriormente. Hacemos clic en OK y ya tenemos este dataset. En nuestra aplicación podemos cambiar el nombre tanto del control del objeto como del dataset o bien dejarlo como lo tenemos. Una vez hecho esto y ya que estamos trabajando con el proveedor de acceso a datos de SQL Server vamos a añadir un adaptador de datos SQL. seleccionamos el objeto SQL Data Adapter seleccionamos la conexión que va a usar este adaptador le decimos que vamos a usar consultas SQL escribimos la consulta que cargará los datos de nuestro dataset y vemos cómo se han generado tanto las instrucciones SELECT como las INSET DATE y DELETE. Una vez hecho esto si pasamos a ver el código formulario lo que tenemos es una instrucción que puebla nuestro dataset con los datos de la base de datos en el manejador del evento de carga del formulario llevamos el método fill de nuestro adaptador recién creado pasándolo como parámetros el dataset que queremos pueblar y en la tabla del dataset donde vamos a alojar estos datos en el botón Mostrar datos lo que haremos será hacer uso de este dataset tipado y en concreto seleccionar una de las filas que contiene la tabla de usuarios esta fila la buscaremos por el identificador y una vez recuperada modificaremos un valor de una columna en este caso apellidos una vez hecho esto mostraremos un mensaje diciendo que estos datos han sido modificados correctamente el botón de actualizar datos lo que haremos será comprobar primeramente que el dataset con el que estamos trabajando ha sufrido algún tipo de cambio recordaros que decíamos que un dataset poseía algún tipo de cambio si alguna de las filas de alguna de las tablas había sido modificada eliminada o bien teníamos una nueva fila dentro de una de las tablas de este dataset una vez que hemos comprobado que este dataset ha sido modificado lo que haremos será crear un nuevo dataset que únicamente contenga los cambios que han sido realizados en este dataset para ello llamamos al método de changes que nos devuelve los cambios realizados en este dataset en forma o en un objeto dataset ahora llamamos o posteriormente llamamos al método update del adaptador de datos pasándolo como parámetros el dataset modificado que lo vamos a escribir aquí y la tabla de datos que vamos a actualizar en la base de datos una vez modificados estos datos le diremos a nuestro dataset con el que estamos trabajando que acepte estos cambios bien si ejecutamos la aplicación primeramente mostramos los datos estos datos han sido actualizados correctamente y para refrescar estos datos con la base de datos hacíamos clic en el botón actualizar datos con lo cual hemos visto que utilizar un dataset tipado nos ofrece muchas ventajas como agilidad comodidad y una gran funcionalidad y además su uso es sencillo en Microsoft Visual CSA 2005 Express bien me gustaría hablar un poco más acerca de este método acept changes el cual como decíamos le dice al dataset que sus cambios sean aceptados vamos a ver qué pasa si no escribimos esta línea de código la comentamos modificamos el valor que le vamos a dar a la fila de apellidos ejecutamos la aplicación hacemos clic en el primer botón para modificar una de las filas de nuestro dataset y posteriormente refrescamos estos datos en la base de datos bien en este momento esta línea de código está comentada de tal forma que este dataset no tiene constancia de que esos datos han sido modificados si ahora volviéramos a hacer clic en el botón actualizar datos lo que pasaría es que tendríamos una excepción de tipo de concurrencia el porqué es sencillo ahora mismo la vista que tiene este dataset no corresponde con la vista que hay en la base de datos para la tabla de usuarios con lo cual al hacer un UTI el entorno nos está avisando o el adaptador nos está avisando de que los datos que tenemos en ese dataset no corresponden con los que hay en la base de datos y que por lo tanto esta vista puede haber sido modificada por otra persona y tenemos una excepción de concurrencia vamos a comprobar si volvemos a hacer clic en el botón actualizar datos veremos como efectivamente tenemos una excepción no manejada debe concurrencia exception de ahí la importancia de una vez actualizados estos datos decirle al dataset que acepte estos cambios sonidos que no sonidos de la zona no sonidos leo